Un, dos, tres. Matías Eko, buenas tardes. Estuviste bien, de bien. Estuviste tocando recientemente. Estuvimos apoyando el homenaje del mural, un homenaje a Macos Quirinola por suerte. Y salió bastante lindo, se animó bastante gente. Por suerte, muy contento me imagino. Sí, la verdad que sí. Que se sigan haciendo este tipo de cosas en Sacosé está bueno para los artistas que estamos arrancando y que la gente lo apoye así, está de más. ¿Qué tipo de música haces? Ya sé que te vimos hip hop, hace alguna otra variedad. Yo ahora me estoy centrando un poco más en lo que es hip hop y las letras de rap. Pero también tengo una banda de candombe y tengo una banda de pan también que se llama Australia. Así que recién arrancás. Recién arranco y estoy haciendo un poco de todo. ¿Soy de acá a San José, verdad? Sí, soy de acá. Ajá. ¿Ya ha actuado así? Sí, ya hemos tocado en varios lugares. Buenísimo. Bueno, la gente pasa salud a tocar. Bueno, son la gente, los fans. Sí, obvio. Por supuesto. ¿Dónde te podemos ver actuando en los próximos días? ¿Tiene agenda? Nosotros tenemos una agenda para diciembre, pero me pueden seguir en mi Instagram. Ajá. Se con Matías y ahí estoy dando todas las fechas, toda la información. Matías, esto. Exacto. Ahí está. Bueno, Matías, felicitaciones. Muchas gracias. Vamos para adelante y estamos a la orden. Muchas gracias. Gracias a ustedes.